La prensa cubre hasta donde el talento deja que la prensa cubre. Hay toneladas de actores que no sabés nada de su vida personal y actores que sabés absolutamente todo de su vida personal. ¿Cómo cambia tu visión o tu percepción de la industria audiovisual cuando pasás de ser periodista a ser productor? ¡Wow! ¡Qué desafío de pregunta! En muchas cosas las ratifiqué, muchas de las ideas que tenía las ratifiqué. Toda mi vida como periodista fue también tratar de entender ese mundo. Entonces cuando me volví productor, a pesar de eso ya venía trabajando en televisión, pero cuando me volví productor de cine esencialmente, con el secreto de sus ojos, empecé a tener una mirada más, si querés, más holística, más 360, de cómo era no solo el trabajo, sino más la relación entre los que hacen contenidos y los medios. A veces es una relación saludable y otras veces tienen momentos tóxicos. Y son responsabilidad en general de todas las partes. Ese es el otro punto. Viste, digo, la prensa cubre hasta donde el talento deja que la prensa cubre. Hay toneladas de actores que no sabés nada de su vida personal y actores que sabés absolutamente todo de su vida personal. Entonces, si vos abrís la puerta, después no te podés quejar. Si no abrís la puerta nunca, nadie va a entrar. Entonces ahí está haciendo de figuras públicas que no tenés la menor idea de qué hacen cuando no hay una cámara encendida. Eso fue interesante. Y después descubrí que, algo que descubrí con las alfombras rojas y de otros colores, porque los semis tienen alfombras de otros colores, a veces doradas, a veces azul, es que esos tipos que están en la alfombra roja están ansiosos. El premio les resulta algo relevante. Y también están trabajando. Alguien que dé una entrevista en una alfombra está trabajando. No está haciendo, está de vacaciones, no está haciendo eso solo porque tiene un rato libre y voy a hablar con estos chicos de Latinoamérica. Está trabajando. O quiere que lo conozcan, o quiere que se sepa qué están haciendo ahora, o quieren promocionar la temporada que sigue de la que está nominado, o la película que se va a generar después. Me resultó más fácil hacer empatía con esa gente habiendo estado de los dos lugares. Habiendo sido entrevistador y entrevistado. Recién hablabas de la alfombra roja y de los artistas o los productores que están trabajando y están nerviosos. ¿Vos ya has hecho tres millones de alfombras rojas? ¿Te sigue dando nervios como la primera vez? ¿O ya estás mucho más relajado? Como entrevistador lo que me pasa es que yo estoy ansioso. Yo estoy ansioso toda esa semana, estoy ansioso ese día, estoy ansioso antes de que se prenda la luz roja de la camarita. Yo estoy re ansioso. Y eso no cambia más. No cambia. Y lo acepto porque lo veo como una buena señal. La señal de que uno tiene que estar conectado con lo que hace. Que están sancionadas. Pero siempre, tan espontáneo todo, siempre es una ruleta rusa. ¿Vos no sabés lo que puede pasar? Es en vivo. ¿Es en vivo? Sí. Es eso, ¿eh? Lo hermoso es que no hay redes. Bueno, vamos puntualmente a los Emmy y a este año. Yo sé que esta pregunta te la hace todo el mundo, pero te la tengo que hacer por lógica. ¿Cómo ves las nominaciones? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido para bien y qué te ha sorprendido para mal? Viste que fue un año raro porque colapsaron dos entregas este año. No digo, como el año pasado por la huelga no se había hecho. Lo vimos a principio de año, en abril, creo que fue la primera entrega y ahora el sentimiento no es la segunda. Entonces había un momento donde uno tenía que decir, ok, pero ¿qué temporada estaban premiando? Pero no se terminó. ¿Y la temporada que me volvió loco o la temporada que dije, mmm, no está tan buena? Yo sigo pensando que The Verge esté en la categoría comedia es irracional. No sé si nada, irracional. Si hay algo que The Verge no es, es comedia. Es comedia. Si me preguntás, que no es ni siquiera una cosa negativa, me resulta incomprensible. Eso por un lado, después de despedirme finalmente de Curve, todavía me estoy recuperando. Así que tengo muchas ganas que ese premio, el premio Mejor Comedia, se lo den a Curve. O que le den algo a Larry Davey. Quiero ver ese misántropo subido a ese escenario diciendo cosas terribles. Eso me pasa. Y por supuesto, digo, es cierto que por ahí una cosa como Bebé Reno es como una de las cosas inesperadas, en la presunción de la nada, ¿no? O sea, de la nada. Yo creo que eso nadie lo vio venir. ¿Por qué digo? Porque tu ADN no tiene nada que ver con el tipo de cosas que uno ve en los semis. ¿Cuál es la serie que vos sentís que debería estar más nominada o que debería tener más nominaciones o que debería estar más presente? Tiene cinco nominaciones nada más. La serie de los Lakers. A mí no me interesa mucho el deporte y mucho menos el básquet. Pero la serie me pareció buenísima. La serie me pareció espectacular. Que tenga solo cinco nominaciones fue como, ah, debería haber tenido un poco más. ¿Y cuál es la serie que decís? Está como un poco overrated. Que como que no era para tanto. No te puedes ir overrated. No te puedes ir overrated. Porque son 17.000 personas votando los semis. No son 600. Entonces, algo pasa cuando Shogun tiene todas esas nominaciones. A mí no me vuelve loco, pero entiendo que algo pasa. ¿Cuál es tu favorita, personalmente? Bueno, ya te dije Curb, que me encanta. No es ficción, pero a mí me gusta mucho, mucho Last Week Tonight with John Oliver. Y me encanta esta suerte de periodismo, de comedia o comedia de periodismo que hace hoy. Me parece que es de los analistas más interesantes que tiene, que tienen los medios en los jóvenes. Y me gusta cuando golpea la mesa, sí. ¿Cuál es la serie que todo el mundo debería ver antes de terminar el 2024? No, más que una obligación, lo planteo como un desafío. Me parece que en la última temporada de True Detective, perdón, es una búsqueda súper interesante y muy fuera de lo común. Me parece que era como una franquicia moribunda y le encontraron una vuelta maravillosa. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.